Vamos a terminar el stream matando a un jefe. Ah, tengo que cuidarla. Vaya Twitch. Metal layers. Ah, el mod de tijos. Ok. Rayos. A ver, ¿quién más tiene? Quirix negativos. Ok. Vamos a quitarle lo borracho. Vamos a terminar el stream matando a un jefe. ¿Al negromante o al puerco? Yo acá al negromante. Ok. 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 Yo creo que este es un buen equipo para chingarse al negromante, así que... Ok. 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 Tremple Oh, pero este solo sí está No, no 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 Ok Time goes Ah, este está bueno No traigo ningún curandero, pero Deberían estar bien Spoiler No están bien No 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 A ver No 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 Ok, no, 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 no hay nada. Ok, etiqueta vamos a poner. No parece que se pueda poner nada esto, wey. Ah, sí. No parece que se pueda poner nada. No parece que se pueda poner nada. No parece que se pueda poner nada. Esta sería la última de hoy. Ok. ¿Por qué harías eso? Bueno, voy al baño antes de empezar la misión. No parece que se pueda poner nada. 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 Ah, qué culeros, calabozos me han estado tocando. Sí traje palas, ¿verdad? La puta madre. Se me agarraron las pinches palas. Y luego no traje curanderos. No traje curanderos. No quiero decir que no pueda vivir sin curanderos porque... Creo que traigo... No. alf. Chíín, debię haber activado esta ni pedo. Ah, noooo. Uyyyy. Por qué mal empezamos. Bien encabronado el juego Ay Dios, esto va a ser uno de esos No, esto va a ser uno de esos No, esto va a ser uno de esos Calabozos, verdad Gracias Mayra Eso era lo que necesitaba A ver si no tengo que abandonar la quest As the light gains purchase Spirits are lifted Pero claro que necesito Que no necesito healers Vete a la verga Pa'ca Raft Masterfully executed Their cursed champion falls The slow death Unforeseen Unforgiving Ya ves, no necesitaba tanto el healer Daniel, todavía no es que el jefe ya Ya se te está muriendo uno Oh no Oh no Están tantaculados No, 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 no Oh no Oh, bien Oh, bien Oh, bien Oh, bien A ver si logramos llegar. Mierda. A ver si logramos llegar. Les dije que no iba a necesitar un healer chingado. A ver si logramos llegar. Mierda. 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 Váyense a la verga, pues. Vamos a otra misión más rápida. Con los marranitos. Si trae buena curación, sí. Un triaje, sí. Ok, entre ellos cuatro voy a andar, pues. Ojalá. Ok. 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 Vamos a ver. Matar a los marranitos. Ok. 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 Bien. Ok. Si me gusta empezar. Acércate, papá. Oh, fuck. ¡Mieh! Uy. Oh, no. Oye, ese suspiro de... ¿Qué? Yo solo estoy aquí haciendo mis cosas. Ustedes pregunten algo y yo haré mi mejor esfuerzo para respawn me lleva. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Purge por la febrera! ¡Purge por la heredita! ¡La luz! ¡La promesa de la seguridad! Oh, Dios mío. Qué terrible, qué terrible. Ay, pinche marrano. Mierda. No, 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 no. No, 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 no. Oh, fuck. Confusión, nervios y panico. ¡Waken! Ok, esta es la peor amenaza. Vamos a matarlo el primero. No, 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 no... No, ¿por qué? La rato la curo Tenemos que matar a este cabrón ya No sé por qué dice eso Si ella se beneficia de estar a niveles bajos Fuck As the light gains purchase Spirits are lifted And purpose is made clear Ay no Este pinche juego me odia Wow Wow Ah si que es el de Qué críticos más Están más ricos ya sé ¿Tú crees que tendrías el ingenio De ganarle a los hombres del pilar Si tuvieras No creo No La verdad no A Joseph lo protege mucho Su armadura de protagonista ¿Qué pecho? La armadura de protagonista Es lo máximo No Bajo Ah, que bueno que sonar. El zaquito está vacío. Me lleva la chingaja contigo, mujer. Eh, no está tan curioso. Ah, no. Ah, no. Ah, no. A ver, recuperate poquito a poquito y ya está. Ah, no. Ah, no. Criticote el cabrón. Muerte, culo. Ay, no. Don't shank her. Ah, f***. No, 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 no. No, 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 no. Mate-se. Ay, gracias a diarles. y furiosa venganza mierda gracias a dios así, así, así cuidándonos las bien 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 avanza bien puerco la dificultad en este juego no te mueres culera no te mueres por favor ah, huevo, yo chingamos no había nada, no había nada Será miedo, será miedo. No, 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 no. A witness. Ay, este juego me odia. A ver, vamos a desenfermarlos. ¿Dónde estás tú, pinche? ¿Dónde estás tú, pinche? Ya, ya me quiero dejar. Ah, gracias, genial. Ayuda a crecer. Oh, se suscribió con Twitch Prime. Muchas gracias. Ayuda a crecer. La ambición está estirando en ciudades distantes Podemos usar esto Otras cosas Hasta luego